Chicos, vamos a jugar el suelo es lava con Andisita ¡Holi! ¡Uh! ¿Cuál quieres, Andisita? ¿El volcano? No, vamos a jugar aquí Oye, pero si el piso es de lava, ¿por qué es azul? De seguro, antes había agua Y lentamente la lava va a empezar a subir, ¿no? Sí, yo creo que va a empezar a subir el agua, Andisita A ver, pero tenemos... ¡Ah! ¡Sí, es cierto! ¿Yo brinco? ¿Yo brinco? ¿Sí? ¿A poco yo también brincaba? ¿Sí? ¿Sí? ¿En serio? ¿Pero si tú mueves todo eso? ¡Ay, Andisita! ¡Andisita, por favor! ¡Lava, la lava! ¡Sí, es cierto! ¡Sí, es cierto! ¡Andisita, por favor! ¡Rápido, Andisita! ¡Muévete, pues! ¿Yo qué? ¿Tú? ¡Andisita! ¡Aso no puede ser Andisita! A ver, a ver, es que chicos, si no lo saben Yo estoy usando el teclado Y yo estoy moviendo la mira Sí, pero pues está difícil, o sea... ¡Andisita, Andisita! ¡Qué mala eres, eh, Andisita! ¡No tú eres muy malo! A ver, a ver, demuéstrenme, vamos a practicar en el parkour, a ver A ver, parkour, vas a ver A ver, a ver, a ver ¡Una, dos, y... ¡Ah! ¡Ahora! ¿Ya ves cómo yo soy el bueno? Yo no me he hecho como ver la mira Pues sí, pero yo no sé si vas a mover bien o qué Mira, mira Mira, ¿ya ves? ¿Ya ves? ¡Andisita! ¿Qué pasó? Solamente te estoy moviendo para que giraras ahí Sí, pero no giraste Esa vez no giraste Bueno, no girar Más bien Mira, mira, mira Te digo, eso no fue mi culpa Eso fue solamente tu culpa Eso fue la culpa de Leancito ¡Tu caso! Bueno, está bien, vamos a ver al siguiente Vamos a ver si es cierto Ahora sí vamos al siguiente ¿Qué vamos a escoger ahora? A ver, ten Me tengo que mover a mí Saltar Ok Y tú mueve la mira Ok A ver, este se ve muy difícil, ¿eh? Ay, no, porque siempre le gusta lo más difícil, Andisita Pues para que veas que no es fácil A ver, a ver, ¿a dónde vamos? No sé, síguelos Allá, allá arriba Síguelos Tú síguelos Ah, sí, es que yo sabía que saben, ¿verdad? Sí, ellos saben A ver, a ver si es cierto Ellos saben a dónde ir Oh, ahí no es, Leancito Ah, está al otro lado, Andisita Ahí está Vamos Ahí no es tampoco ¡Andisita! ¡Sube, pues! ¡Pues no puedo! Allá, allá, allá ¿Allá dónde? ¡Allá! Oye, la gente no puede ver a dónde señalas No, ya sé, pero te lo estoy señalando Por eso dice así, allá Ah, ok, ok No, así allá A ver, a ver si es cierto ¡Corre! Hay que ver para dónde, ¿eh? Ok, ok, ya estás viendo Ah, ya llegó la lava ¡Ey! ¡No puedo ver! Ah, es que Sandisita también No le mueves Ah, mira, llegamos hasta arriba Te digo Yo le muevo Y mira, ganamos En verdad ¿En verdad crees eso posible, Leancito? Pues, eh Aquí está la prueba, chicos No, 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 no ¿Qué opinan ustedes, chicos? ¿Quién es mejor controlado, Necita o Leancito? Yo ¡Ah! ¡Qué le echas! ¡Oh! Oye, ganamos muchos, ¿eh? Oye, sí, ¿eh? ¿Te imaginas que hubiéramos perdido en esa parte muy, muy fácil? A ver, te toca a ti ahora Ok, ahora me va a tocar moverme para la derecha, para la izquierda, arriba, abajo Leancito, me mareas, por favor ¡Leancito! ¡Me mareas! Ay, Leancita No puede ser que te marees con eso Es algo demasiado sencillo ¡Ay, estamos! ¡Ya empezó, ya empezó! Ok, ok Ok Andita, eso no fue mi culpa Tranquilo Relájese, compadre ¡Pérate! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Ah! Te empujó el niño Andisita, ¿en serio qué? Le ponen lo más fácil, eh Te lo juro que te ponen lo más fácil Ay, Andisita, no puede ser posible Ok, Andisita, estamos en una, ¿qué? Mansión embrujada En una mansión embrujada, Leancito Creo que vamos a perder una vez más, Andisita Oye, pero ¿por qué te mueves así? Es que estoy observando, mira una moneda Bueno, no vamos a agarrar la moneda No estamos para... Andisita, por favor Muévete, Andisita ¿Puedes parar? Paro, paro, paro Ah, pero ya no... Ah, creo que nada más es la que... Súbete a la ventana, a ver, a ver, a ver Súbete al niño, a la cabeza de alguien Ok, ok Espérate Andisita ¿Qué estás haciendo? Ahí está, ahí está Súbete a ese, mire Ese tiene el piso, la cabeza plana Para que te subas a su cabeza Yeah Yeah Se llama Yeah Ahí está, ahí está No, amigo, amigo ¡Ada! Son demasiados, estamos arriba Estamos arriba de todos, chicos ¡No! ¡Eh! ¡Párate, párate! ¡Pero lo veo! ¡Cómo de la vida! Ya, 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 ya Perdón, perdón Ahí está, ahí está No te muevas Oye, pero como que me empujan ¡Ven! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Ya se te va a acabar la vida! Andisita Otra vez me has hecho perder, ¿eh? Ven, te toca ¡No, por favor! Te toca a mí otra vez ser el ganador El ganador ¿Tú crees que es el ganador? Sí, Andisita No puede ser posible, ¿eh? No, tú, tú, tú Tú vas a perder, vas a ver Bueno, somos A ver Llevamos Dos, tres Uno Uno ganado ¡Ay! No se vale, ¿eh? Pero siempre lo ponen difícil Y esta vez no fue mi culpa Uh A ver si es cierto Mira, checa, ¿eh? Mira, eso estabas haciendo ¿Verdad que se siente feo? A ver Dale, dale Te voy a ayudar Te voy a ayudar Te voy a ayudar Vamos 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 Oye, me estás perjudicando, Andisita, ¿eh? No, no es cierto Le estás haciendo a propósito Dale, 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 dale Ya Dale, dale, dale Dale, dale No hagas trampa No estoy haciendo trampa Ya, ya, ya Te estoy ayudando A ver Ahí está A ver si es cierto Andesita ¡Ah! Cuidado, compañero Ya, ya, ya ¡Corre, que viene Lamsita! ¡Oh, la lava! ¡Quítase, niño! ¡Niño! ¡Corre! ¡Ah! ¡Ah! ¿A dónde, a dónde, a dónde? ¡Para donde sea! ¡Derecha! ¡Ah! ¡Ya! ¡No! ¡No, por favor! ¿Qué te puedo decir, Lamsito? Está difícil Está difícil Estaba difícil Pero ¿sabes qué? Eso fue, perdimos Porque no sabíamos Cómo era el mapa, ¿eh? No es mi culpa Ni tu culpa Es culpa de El juego Es culpa de El juego De ese Lamsita Porque Kory Es mi amigo ¿Qué? ¡Ay, Andy, sirri, mamá, sirri! A ver ¡Uh! ¿Podemos girar la ruleta? A ver ¿Girar la ruleta de ansiedad? ¿Podemos girarla gratis? Pícale, 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 pícale ¡Ahhh! 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 ¡49 Robux! A ver ¿Qué haces de luz? ¡Ah, su vida! ¡Bueno! ¡Oh! ¡Este está genial! ¡Este está genial! ¡Este está genial! ¿Ya lo has jugado? No, ese no me ha salido, ¿eh? ¿Y sabes cómo es? Está genial ¿Y que se ve genial? ¡Ah! Pero no ganó ese ¡Espera, la moneda! ¡Espera, la moneda! ¡Espera, la moneda! ¡Ah! ¡Corre, Lamsito! ¡Estamos perdiendo tiempo! ¡Oh, cierto, cierto! ¡Rápido! ¡Súbete al volcán! ¿Pero la lava va a salir de allá? Pero, oye, si es cierto ¿Quién sabe? Yo creo que esto es una trapa punk No lo creo, ¿eh? Pero, oigan A ver, aquí vamos a esperar Ajá Ah, no, si viene subiendo la lava Sí, ahí viene Ahí está ¡Mira, a la niña no le pasa nada! ¿Cuál niña? A la amiga no le pasa nada Y está justo ahí ¡Uuuh! ¡Somos invulnerables al fuego! Oye, pobrecitos todos, ¿eh? Hace calor Tenemos mucho frío Por eso nos quisimos venir aquí A la puntita del volcán Es cierto eso Sí, rí, mamá, sí rí Para calentarnos un poquito Mira, ahí dice ¡Bang! ¿Dónde? Ahí en la... En la... En la... Ya lo ganaron ¡Oigan! ¿En el S? Dice ¡Bang, bang! ¿Cómo es la canción? ¡Bang! ¡Bang, bang, bang, bang! ¿De BTS? Ah, no, ¿cuál? ¿Qué canción? ¡De BTS! ¿Cuál? ¡Bang! No sé de qué habla, Lamsito Ah, ok Lamsito está un poquito... Un poquito loquito ¿Tú crees? Estás muy loquito Yo no creo que esté loquito, Andesita Yo solamente existo Tú existes locamente, Lamsito Oye, ganamos 2-0 Ganamos A ver, te toca, te toca, te toca No, está muy difícil A ver, demuéstranos a todos tus espectadores Que eres pro Yo soy pro Ellos saben que yo soy pro A ver, aquí se va a ver, chicos Si Andesita es pro o es no pro A ver, pero ahora Busca un lugar donde esconderte ¡Oh, una caca! No, es un po ¡Oh, una caca! Ay, oye, te pusieron el más fácil ¡Está bailando! ¡Oh! ¡Se cayó! ¡Se cayó el po Ya no va a poder Oye, un capibara Capibara, capibara, capibara ¿Ya viste? Ya lo vi, está genial el capibara Oye, qué chido Oye, cuidado porque ahorita uno de esos niños te va a tirar, ¿eh? Sí, ya sé, estoy al tanto Oye, no hagas eso Ya ven que el tramposo es otro Me quería... No Me quería... Yo no te tiré No, ya sé Pero me querías Pero me querías tirar 2-0 Te pasa, sé cómo te burlas de la gente que pierde Perdón, Amandicita Es la costumbre Es que soy niño Exacto Los niños se burlan siempre, ¿verdad? No eres niño Eres Ismael Eres Leamcito, papacito Leamcito, papacirri Leam sirri, papacirri Oye, mira, ve, 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 hay gatos ahí Yo quiero un gato, ve ¿Podemos comprar un gato? ¿Meow? ¿Meow? No, tú no Uno de esos gatos ¡Meow, meow, 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 meow! ¡Ah! ¡No! No te atrevas, Leamcito Oye, Ismael, por favor, ya gana uno, ¿eh? Porque si no... A ver, yo he ganado Que me tiren No, es mi culpa ¿Sabes qué? A ver, voltea para allá Voltea para allá ¿Podemos pasar por ahí? ¿Bincar ahí? Lo averiguaremos ¡Ah! Ahí está, vamos ¡Meow! ¡Meow! ¡Ay, no! Leamcito, por favor, ¿eh? Por favor, Anicita Por favor Por favor Por favor Ah Ah Es para acá, ¿no? No, si es para allá Mira, mira, es para allá Leamcito, por favor No, yo, yo nada más voy a hacer así Diagonales, mira Ok, 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 ok Vamos tú ¡Ah! Pobre niño, no saltó Vamos, Leamcito ¿Te voy? Me voy a enojar ¡Me voy a enojar! Mira Me bajaste la vida Ya no hagas eso Leamcito está haciendo trampa, chicos No es cierto, chicos Nunca pusimos reglas Así que no hay trampa Me mareas Está bien, perdóname, chica mareada Me mareas A ver, ¿no hay nada arriba? A ver, sube, sube, sí A ver Toc, toc ¡Oh! ¿Ve? ¿Yo no fui? No, ya sé Ah, pues es que me regañas No, no te regañas Oye, pero parece que una niña Fue chupada hacia arriba ¡Ahí está! ¡Ganamos! ¡Oh! ¡Dos, uno! ¡Uh! Que lo hemos logrado, tíos Lo hemos logrado Cambió de nacionalidad, Leamcito Andesita, ¿dónde estamos? Estamos en una escuela, ¿no? ¡Oh, Dios mío! Estamos en la escuela, chicos ¿Y qué va a pasar? Es lo que no sabemos Va a haber algún desastre natural, Leamcito Pero puede o llover O puede nevar O puede haber un tornado O algo de nieve Digo, ¿cómo se llama? De arena, ¿no? La tormenta de arena Una tormenta de arena Sí, es cierto ¿Quién sabe la verdad? Ok, vamos para arriba, ¿no? Puede ser lluvia ¿Lluvia? No sé la verdad ¿Lluvia? Lluvia A ver, a ver, a ver, a ver Súbete a ese anillo Está alto ¡No! ¿Súbete al niño o qué? Sí, 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 sí Al niño, al niño ¡No! Se va a inundar todo esto, chicos Sube, sube, sube ¿No se puede? ¡Eh! ¡No te muevas, niño! ¡Oh, ya se puede subir al pizarrón! A ver, a ver, a ver, a ver ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! A ver, a ver Dale, mantente Aquí esperemos a que suba al agua ¡Ah! 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 Mira, mira, mira ¡Ii! 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 ¡Te va a ahogar! ¡Te va a tirar el niño! Oye, creo que también No, pérate, pérate ¡Ah! ¡Lecita! ¡Se está acabando la vida, por favor! ¡Leoncito! ¡No puedo hacer raro, Leoncito! ¡Sube! ¡Sube! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Sí! ¡No, no! ¡Saca la cabeza! ¡Saca la cabeza! ¡Respera, leoncito! ¡Respera! ¡No, leoncito! ¡No, leoncito! ¡Siempre perdemos, Andesita, eh! ¡Perdemos juntos! ¡Pero no es mi culpa! ¡No, yo no dije que fuera tu culpa! ¡Pero me estuviste culpando! ¡Ah, la pasada sí era tu culpa! ¡Esta, pues, no es nuestra culpa! ¡Esta es de la culpa de los dos, ¿verdad? ¡Ah! ¡Pos hagamos los dos juntos como equipo! ¡Ah, bueno! ¡Ay, Andesita, mamacita! Bueno, vamos a esperar al siguiente A ver qué pasa Ok, estamos en la casa feliz Pero todavía no dicen qué va a pasar Pero espera Se está nublando el cielo ¡Ah! ¡Uh! ¿Entonces qué puede ser? ¿Tormenta? ¿Alguna tormenta? Porque si no te va a caer el rayo, ¿no? Sí, pero vamos a esperar aquí A ver qué es lo que va a pasar A ver O tormenta de nieve O... No sé, no sé, tengo miedo ¿Tormenta de nieve? Sí, está una tormenta de nieble ¡Ah! ¿De nieble? Creo que es fog ¡Ah! Tormenta de... Fog ¿Cómo se llama? Eh... Neblina, neblina, neblina A ver, vamos a esperar ¡Mira, waffles! ¡Hala! ¡Namcito, ¿cuándo me vas a llevar a comer unos waffles? ¡Oh! Es una... ¿Cómo se llama? Tormenta de nieve Tormenta de nieve Ok, dice que busques un lugar caliente ¡Ah! Acuérdate que siempre se puede abajo de la escalera Abajo de la escalera ¡Ay! Todos estamos aquí Oye, pero hay justo una ventana ahí al lado Oye, sí, también está un niño raro ahí, ¿eh? Sí, se da un poquito de miedo ese niño, ¿eh? La verdad Creo que te está bajando la vida, Ancita A ver, voltea así a otro lado No me dejas ver ¿De ver a quién? No buscas, no buscas ¿Qué cosa? A ver, ok No, no hay como... Es que mira, aquí hace calor porque todos estamos abrazados, ¿no? Sí, ¿verdad? Abrazados como amigos Sí, pero porque ven, mira O sea, mi vida Tal vez sí está bajando un poquito, pero... No, creo que no está bajando, mira ¿Ah, sí? ¿Le quisiste hacer zumo o qué? Fresita Rosita Fresita Ay, qué bonito nombre, Fresita Fresita Y es Berserker A ver, a ver ¡Oh! ¿Se acabó? Ah, no, no, no A ver, ¿qué pasa si sales? A ver, sal, 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 sal ¡Ah! ¡No, regresa! ¡No, ya se me fue la escalera! ¡Ah, busca una esquina! ¡Busca una esquina! ¡Una esquinita, una esquinita, una esquinita! Aquí, aquí, aquí me va ¡Ah! Oye, ¿está castigado o qué? A ver Está castigado, mira, estoy castigado ¡Estoy castigado! No, oye, pero a ver si la tormenta ahorita no avienta un bloque estos en la cabeza y... ¡Oh, Dios mío! ¿Verdad? ¿No rompen la pared? ¡Oh, oh! Mira, mira ¿Para qué lo dijiste, Lamseta? Sí, ¿verdad? Pareciera que lo predije ¿Por aquí? Ah, abajo de... Aquí con el niño ¡Voltea, voltea! ¡Aquí estoy bien! ¡Ah! ¡Mira, púntela, número uno! Bueno, de hecho, no No importa Aquí dice que fuimos el uno Fuimos el número uno ¿Ahora qué? ¿Dónde estamos? Ah, estamos en la mansión Maniac Maniac on the floor ¿Una mansión maniaca? ¿De Pennywise? No, es un payasito nomás A ver, pero... No te metas todavía Porque luego tiembla Es que tengo que ver Quiero ver qué hay ahí, Lamsito ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Uy! Me estresa ¿Dónde? A ver, a ver, a ver Estoy viendo todo Para que me digas dónde ¿Dónde? ¡Losito! ¡No! ¡Ahí a subir! ¡Ah, a subir! A ver, a ver, subamos Va a ser de arena Tormenta de arena Tormenta de truenos Tormenta de truenos ¡Prum, prum! ¡Prum, prum! ¡Ah, mira todo! Estamos en el... ¿En el sillón? ¿Qué vamos a ver? A ver, vamos a ver La atisita Tormenta de arena Darude Samstorm ¿Darude? ¿Qué? ¿No sabes cuál es esa canción? No Es una canción muy clásica De YouTube ¿En serio? Sí A ver, a ver, a ver ¿De quién? De YouTube Ah, YouTube ¡Ah! ¿Qué? ¡Ey! ¡Nos estamos muriendo! ¡Oye! ¡Sí es cierto! ¿Qué leches? Es que tenemos que esperar Aquí Para que no nos peguen Oye, se está bailando ahí En plena tormenta Está diciendo Hay tormenta de arena Pues hay que bailar, ¿no? Baile improvisado ¿Sabes de qué es eso? Sí Ah ¿Te imaginas? No, no me tocó ¿No me tocó? Ah, te imaginas Llevar a 10 años Chicos, ¿saben que soy 10 años mayor que Andesita? No es cierto No le crean Andesita tiene ¿No sé si tienes? Andesita tiene 23 años, chicos Y yo tengo 36 años ¡A la máquina! No le crean, ¿eh? Es bien mentiroso No, ya sé Yo soy más chico Yo tengo 15 ¡Ay! No es cierto No seas mentiroso ¿Por qué te enojas, Andesita? No seas así No es cierto, chicos Él tiene 26 Y yo tengo 23 Ah, sí Yo tengo 26 No le crean Ya les dije No le crean ¿Por qué? Porque no eres creíble Pero es una broma, Andesita Ellos saben que estamos durmiendo con ellos ¿Verdad, amiguitos? Los queremos Me los imagino ¡No es cierto, Lanzito! ¡Eres malo! Es que tú haces que me odien No es cierto Ay, no es cierto ¿No? ¿En serio? Es cierto Nos quieren mucho A los dos ¿Será? ¡Oh, ganamos uno! Que lo hemos logrado, tía Ok, ahora estamos en una isla Para participar en los juegos del hambre Y tenemos que tener mucho cuidado Porque estoy seguro Creo que va a temblar A mí me gusta mucho el temblorín El temblorín El temblorín Aquí, o sea, aquí en el juego En el juego No, no, no te subas todavía Espérate Porque si tiembla Imagínate Ok, imagínate que tiembla Pero imagínate que se va a inundar Tenemos que estar en medio ¿Sabes? ¿Qué? O sea, si estamos en medio Y tiembla Podemos bajar Si estamos en medio Y tiembla Podemos seguir subiendo Pero si estamos hasta abajo Y se inunda Tenemos que subir Corriendo, corriendo ¿Sabes? ¡Tornado! ¡Vete, nisita! ¡Vete! ¿No te puedes tirar al piso? No, me hago daño Ah, uh ¡Ah, quítame! ¡Muévete! ¡Ve, ve, ve! ¡Ya vi, ya vi! La vida que me quitaste Sí, ya vi, ya vi Aléjate, aléjate del tornado ¿Dónde está? ¡No, el llancito! Dale, que podemos sobrevivir El hombre araña nos va a salvar ¡Hombre araña, llévame! Roséina Eh, ah, ah, ah Ala, mira Hay niños flotando ahí Pobres niños A ver, vamos a verlo Vamos a verlo Volte a verlo, pues Ah, a ver Oh Oh, oye Uno se puede caer, ¿no? Así Nos va a dar un poñon Un poñon Un poñon En la cabeza Tenemos que tener cuidado Como que viene para acá, ¿no? Creo que sí, ¿eh? Creo que te está viendo los ojos A ver Todas las cosas están volando ¡Mira esa cosa! Sí, me recuerda a la película De yo veía hamburguesas ¡Ah, mira, mira! ¿Qué te dije? ¿Sí te puede dar un poñon? Esquiva, 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 esquiva ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! Oh, 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 oh Oye, creo que... ¿Y los niños? Ah, ahí están ¿Y la araña? La araña ya se fue La araña falleció Vámonos, 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 vámonos Que ahí viene Oye, como que viene hacia mí, ¿eh? Sí, sí Se está levantando todo Ve, ve, ve Vámonos, vámonos Ten cuidado, te puede caer algo en la ca... ¡Ah, ya viste! Casi se cae, casi se pega un tablazo Sí, ya vi, ya vi Vámonos Ahí está la araña Ahí está la araña La araña Hombre araña Hombre araña El mal ataca Acaso te la arandi Te la arandi Te la arandi Tenga cu... ¡Oh! ¡Que lo hemos logrado! ¡Eso! Sí, chocalas Chicos, me desgraciamos en este video Nos vemos en la próxima ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!